Hermano, me encontré este pedazo de varilla y no sé qué hacer con él. Paisada, pues le tengo la solución, vendámoslo para la chatarra. ¿Cómo así que lo van a vender? Mejor vamos y les enseño a hacer un mecanismo para trabajar acá en el campo. Así que en lugar de venderlo, vamos y aprenden cómo se hace. Acompáñenme. ¡Vamos! Mamá, deje de hacer eso. Tranquila que en dos minutos le hacen un mecanismo con este pedazo de varilla para que usted limpie este pozo de una manera muy fácil y en muy poco tiempo. Se lo agradecería, mijito, porque me duele mucho mi cintura. Entonces, empecemos. Acá tengo el pedazo de varilla que me dio mi hermana. Entonces, para empezar a hacer este mecanismo para limpiar los pozos, lo primero que tengo que conseguir es un palo como el que tengo acá. Y lo vamos a insertar en esta parte de la varilla. Lo aseguramos súper bien. Y una vez que ya nos quedó súper bien asegurado, vamos a coger y le vamos a introducir un clavo en esta parte. Cogemos y lo vamos a clavar súper bien. Así como lo estoy haciendo yo. Una vez que ya insertamos la puntilla como yo lo tengo acá, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a asegurar súper bien. Con el martillo le vamos a hacer este doblete acá. Lo doblamos de esta forma. Y una vez que ya está bien asegurado, ya nos quedó listo nuestro mecanismo. Ahora sí vamos a limpiar los pozos a ver cómo funciona. Acompáñenme. Ya, paisana, deje de limpiar el pozo de esta manera. ¿Por qué con el pedazo de varilla que usted me dio? Le hice un trinche para que limpie este pozo de una manera mucho más fácil. Así que venga, les digo cómo lo utilizamos. Lanzamos el trinche. Y como acá tiene tres ganchitos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a lanzar de esta manera. Si ve cómo lo hice acá, paisana. Vamos a enganchar el mugre y vamos a jalar. Así como lo estoy haciendo yo. Y nos sacamos todo el pasto. De una manera eficiente. Y que nos toma muy poco tiempo hacerlo. Por aquí voy a ensayar el mecanismo de mi hermano. Entonces utilícelo. Se da cuenta que es mucho más fácil que hacerlo con azahol. Y ahora solamente va a jalar y sacarlo del agua. Si ve hermana que es mucho más fácil que hacerlo de otra manera. Ayúdeme acá. Y mire, y saca bastante cantidades. Lo cual para limpiar un pozo se va a demorar mucho menos tiempo. Y quiero que miren todo lo que hemos sacado con el trinche que hizo Johnny. Hemos sacado bastante y ellos siguen trabajando por ahí. ¿Cómo vamos? Súper bien. Acá tengo otro gran pedazo de pasto. Entonces lo vamos a colocar acá. Y el pozo nos va quedando súper limpio. Diana sigue que trabaja. Johnny, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que hace que funcione súper bien? Bueno, como podemos ver acá este pedazo de varilla. Tiene tres ganchitos. Entonces eso actúa como una mano. Atrapa el paso y ya solamente uno jala y limpia el pozo. Y con este mecanismo hago que mi mamá y mi hermana limpien un pozo súper fácil. Y que se eviten los dolores de espalda. ¡Que ida al campo! ¡Que ida!